Hola, bienvenidos a Gloriarte. Hoy vamos a hacer unas etiquetas con tu nombre para todas esas cosas que quieras identificar en tu fiesta de Halloween. Por ejemplo, un vaso, una bolsa de chuches... Comenzamos dibujando medio círculo, con un objeto redondo o con un compás. Lo desplazamos un poquito a la derecha y dibujamos el otro medio círculo y así le damos forma de calabaza. Lo recortamos. Ahora dibujamos dos círculos... ...y uno un poco más pequeño, dándole forma de óvalo. Recortamos. Recortamos. Vamos a darle un poquito de profundidad con tinta de color marrón. Pegamos los dos círculos a la calabaza. Ahora, antes de pegar el óvalo final, vamos a hacer el rabito de nuestra calabaza con un poquito de cartulina marrón. ¡Gracias! 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 Escribimos el nombre de la persona que queramos. ¡Gracias! Y ahora realizamos un agujero para colocar la cinta que sujeta la etiqueta. Para que quede más bonito, le atamos una cinta de raso de color verde. Ya está. Solo falta colocarlo en nuestra bolsa de chuches o donde tú prefieras. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!